bueno aquí seguimos señores aquí estamos en la ciudad de méxico estamos aquí en la ciudad de méxico venimos acá en la entrada nada más le vamos a tomar a hacer la toma a eso que se va a ver la pantalla donde está casi casi lleno el zócalo a unas horas a unas horas de que empiece de que empiece esto son aproximadamente las cuatro a una hora a una hora que empiece esto la gente ya ya está casi casi completamente llenando el zócalo las calles de nosotros también por ejemplo esta calle de aquí pueden checar hasta el fondo y vive muchísima gente todavía toda falta muchísima gente así es que es increíble el cariño que le tienen a nuestro presidente y aquí seguimos nosotros al pie del lucho de todos volver a meter vamos a volver a meternos hasta el zócalo para ver si podemos conseguir si podemos conseguir otras nuevas imágenes y ahora es ustedes todos los pormenores de lo que está pasando hay mucha venta de hábitos de hábitos esos hábitos que dijo el inepto que no iba a poder venderlos que estaban prohibidos pues no nos interesa hay venta de hábitos y así se va señores seguimos en el zócalo de la ciudad de méxico